Continuamos con el relato del secuestro de Samuel, Doria Merina. Mientras todo eso transcurría, Samuel se encontraba ya en el lugar donde lo iban a tener apresado 45 días. Él no pudo ver nunca a sus secuestradores porque tan pronto llegó a la casa, le quitaron la corbata, el cinturón, porque tenían miedo de que se suicide utilizando estas cosas. Y cuando finalmente se pudo sacar la capucha que él tenía, lo único que vio es pared, pared, mampara, mampara y una rejilla súper pequeñita por la cual solo pasaba su comida cuando le daban su merienda y una pequeña jarra que él tenía que utilizar para orinar y hacer sus necesidades. Con el tiempo, Samuel se fue dando cuenta que no iba a poder hablar con sus secuestradores y le pasaron ellos a él una libreta con un bolígrafo para que toda comunicación sea netamente escrita. Muy aparte, cuando le pasaron esta libreta, le dijeron, ¿sabes qué? Tú te vas a llamar Jorge. O sea, para que él se sintiera más atemorizado aún porque obviamente se acordaba del caso inmediato de Jorge Lonsdale, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que sucede acá? Samuel quería mantenerse lo más cuerdo posible. Habían un millón de ideas en su cabeza pensando qué le habría pasado a su chofer, si lo habían matado o no, si su familia ya sabía cómo estarían reaccionando sus padres, cómo reaccionarían sus hijos. El miedo que él sentía, o sea, son muchas ideas. Entonces, para tratar de no perder la noción de espacio-tiempo y el control sobre su mente, lo que él hizo fue agarrar el bolígrafo que le habían dado y en la suela de su zapato hacer un calendario. Ahora, ¿cómo él iba marcando? ¿Por qué? Era muy difícil. Él, la única referencia de tiempo que tenía era cada vez que le daban su merienda, cada vez que le daban el desayuno, porque él no tenía reloj, no tenía televisor, no tenía periódico, no tenía absolutamente nada. Aparte que estaba en un cuarto completamente oscuro. Estaba completamente oscuro. Los secuestradores decidían cuándo encender la luz a Samuel. Entonces, cada vez que le pasaban la merienda, él marcaba un día más en su calendario. Muy aparte, él netamente le pasaron una Biblia, él leía la Biblia todo el tiempo y trataba de ejercitarse, entre comillas, en un espacio tan reducido, dando como que 10.000 pasos al día, haciendo abdominales, haciendo sentadillas. Tanto así, un régimen muy estricto en alimentación y en este tipo de ejercicios, que Samuel salió del secuestro pesando 20 kilos menos. ¡No! Ahora, ¿qué es lo que va pasando en la familia? El asesor empieza a darles indicaciones de cómo actuar frente a los secuestradores. A los pocos días de que secuestran a Samuel, a nivel nacional, en Presencia, en el periódico Presencia, aparece un comunicado de la CNPZ atribuyéndose el secuestro de Samuel y diciendo que si la familia quería verlo nuevamente, tenían que liberar a sus compañeros. Estos comunicados fueron puestos a conocimiento del experto y del gobierno y ambas entidades dijeron que estos comunicados eran falsos, que eran solamente personas que querían aprovechar de la situación. Las mismas personas, miembros de la CNPZ que estaban dentro de la cárcel, dijeron que esto era totalmente falso. Pasaron 13 días. 13 días. 13 días, desde el primero hasta el 13 de noviembre. Y el 13 de noviembre recibió la familia de Samuel la primera llamada telefónica de un tal ingeniero Manuel Renterías. Este señor dijo que a las nueve y media de la noche iba a llamar al negociador para empezar con todas las tratativas. A las nueve y media, el negociador, quien es Oscar Bonifaz, en este caso, recibe una llamada y le dicen, ¿Tú quieres saber de Samuel? Sí, ve en este momento a la puerta número 15 del estadio Hernando Siles y ahí vas a encontrar una botella de refresco de vidrio y ahí vas a encontrar nuestras instrucciones. Él va volando a la puerta número 15, recoge la botella, la lleva a la casa donde se reunía el comité y el comité encuentra la primera carta de los secuestradores y la primera prueba de vida de Samuel, que eran dos cartas que él había escrito a puño y letra, ¿no? Una dirigida a un amigo y otra dirigida a su padre. ¿Qué decían las cartas? La primera carta, la carta de Samuel, perdón, la carta de los secuestradores a la familia de Samuel, decía lo siguiente, en las partes más resaltantes, las cartas in extenso las van a poder encontrar en este libro. Dice, Por tanto, nuestra exigencia por la vida y la libertad de su hijo es de 6 millones de dólares. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, deberán hacer lo siguiente. Colocar un aviso en el periódico El Diario, en los avisos clasificados, sección 33, casas en anticrético, que dirá lo siguiente, zona sur, casa 120 metros cuadrados, doy en anticrético, motivos familiares muy urgentes, comunicarse, señor Grover. Entonces usaban el periódico como manera de respuesta. Exacto, entonces ellos ya habían hecho su oferta, 6 millones de dólares, una cantidad excesivamente grande de dinero. ¿Quién tiene tanto dinero inmediatamente? Muy pocas personas tendrían este dinero en efectivo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? Samuel obviamente escribió las cartas tratando de que su familia no se diera cuenta de la desesperación en la cual él estaba sumido, o sea, no quería preocuparlos más. Entonces escribe las cartas, tanto a su padre como a su amigo, en un tono bastante formal. ¿Qué dicen las cartas de Samuel? A su padre le pide, por favor, que cuide a su familia, que este tema se resuelva lo más antes posible, y que dentro de lo posible trate de que la policía no intervenga en este asunto. Y a Jaime Navarro, su amigo, le escribe, por favor, que también pueda apoyar a la familia en todo este proceso. La familia hace lo que la carta de los secuestradores decía, colocan este anuncio en el periódico, insertando un texto que decía precio negociable, dando a entender que ellos no tenían el dinero, pero que estaban dispuestos a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo, siempre y cuando la vida de Samuel no corra riesgo. Cuando los secuestradores vieron este anuncio, llamaron nuevamente a la familia. El señor Scott, que era el experto en estos temas, le dicen, no, no oferten todo el dinero, pueden ponerse en riesgo ustedes y a Samuel también. Ustedes prueben diciendo que pueden recolectar o conseguir el 10 o el 20 por ciento. Entonces, lo que la familia hace es ofrecerles un millón de dólares por la vida de Samuel. ¿Un millón de dólares? Un millón de dólares. Los secuestradores vuelven a llamar a la familia, le dicen un millón de dólares, los secuestradores dicen, no, es muy poco dinero, llámenos cuando reúnan todo el dinero. Ellos querían completo. Ellos querían los seis millones de dólares. Pasan unos días más, los secuestradores no se vuelven a comunicar y es ahí que la familia dice, no, tenemos que hacer algo más. Entonces, dicen, insertan nuevamente el aviso en la sección y dicen, casa te da todo con jardín. Ya, ya anunciando que pueden aumentar el monto de dinero. Claro, o que estaban también más dispuestos a negociar. ¿Y no llamaron otras personas por el departamento? En el primer aviso fueron 75 personas las que llamaron justamente para ver más información sobre la casa en anticrético, ¿no? Así van transcurriendo las primeras negociaciones. El negociador era Oscar Bonifaz. Él, cuando habla con los secuestradores, le dice, oye, tienes que entender que si bien esta familia tiene, digamos, dinero, no es que tengan todo con tanto insonante en la billetera. Todo está invertido en maquinaria, en acciones, en inversiones. Y recordemos que en esos tiempos había mucho conflicto con el lavado de dinero. Entonces, tampoco es que la familia podía sacar el millón de dólares de un día para el otro. O sea, había restricciones para todas las personas que quieran sacar 10 mil dólares en ese tiempo. Entonces, ahí se van gestando todas las negociaciones. El padre de Samuel, que en su tiempo fue presidente de Soboce, hombre de negocios, se da cuenta de que si de un momento a otro los secuestradores dicen, perfecto, denos el millón de dólares, ellos no podían despertar a los ejecutivos del banco a las 5 o 6 de la mañana. Entonces, él decide sacar un DPF que él tenía a punto de vencerse, que era justamente de un millón de dólares, pero sin que nadie se entere. Él habla con los gerentes del banco y le piden, por favor, que le retornen el dinero. Y una vez que lo tiene en su poder, lo tiene en su casa cerrado bajo llave. La familia quería establecer un punto básico. El hecho de decir, no tenemos disponibilidad de más dinero. Por más que queramos ofrecer más, realmente estamos imposibilitados. Uno de los últimos contactos que establecieron entre la familia y los secuestradores, los secuestradores dijeron, a ver, ¿sabes qué? Es muy poco dinero, posiblemente no lo aceptemos, pero te voy a llamar mañana a tal hora. Scott Hughes dijo que los secuestradores se comportaban de una manera bastante profesional. Esto quiere decir que era muy probable que todo esto llegue a un final feliz. La familia estaba ansiosa por terminar esto a la brevedad posible. Los padres de Samuel iban llorando por toda la casa. La madre, que depende tanto de Samuel, todo el tiempo rezaba, se organizaban jornadas de rezo en la familia. Incluso la mala fe, algunas veces, de las personas llegan a un punto tal que cierto día la familia de Samuel recibe una llamada diciendo que la policía había encontrado el cuerpo muerto de Samuel. ¡No! Ellos decían, ¿cómo es esto posible? Ya básicamente todo el tiempo tenían la imagen de Samuel muerto en su cabeza. Y obviamente esto no es grato para absolutamente nadie. Ellos esperaban la llamada. Una llamada que después de más de dos semanas no llegaba. ¿Qué había pasado en estos días? El gobierno de Perú había iniciado una especie de cacería de brujas contra las personas del MRTA. En una de estas redadas cayó este supuesto ingeniero Manuel Renterías junto con toda la cúpula del MRTA. Es decir, los secuestradores acá se quedaron sin unos dirigentes, sin personas que les dijeran qué es lo que deberían hacer. Y es debido a eso que tienen tantos días de silencio. Y la siguiente semana vamos a continuar con este relato porque falta todavía. Claro, porque la próxima semana les vamos a estar comentando cómo pasa, cómo pasa que llegan al acuerdo final. De dónde consigue la familia el dinero restante y cómo es que lo entregan a los secuestradores en plena autopista. De esta manera cerramos...